Dentro de una hora solo tienes aquí abajo, ¿eh? No tienes aquí, ¿eh? ¡Más bien, Marina! ¡Más bien, Marina! ¡Qué bien, Julia! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! Us airem a la plena de las maravillas de la comisión de servicios sub-bílimo-aculinos. Anderecéu el cambio representante de la patrocinadora, amonto el cabús de la representación de la XIX, Sergio Ferrer. Pogués a la seva companya, es de dir, representación. En segunda posición, en un tempo de 1,97-13, de la Grupación Atlántica de Catalunya, Enrol Borràs. Y en primera posición, y campeón de Catalunya, en un tempo de 1,56-84, y en un equipo de 2,57-13, de la Patrona, warnaca de laンダia o en un equipo de la comisión de patrocinadora, en un equipo de 3,57-13, de la Comisión de Cataluña. A la colonia de la Comisión de Bogotá. A la Comisión de Cataluña ¡Venga! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¿Van? Te les asale podem vincereient ni elkaar adivinidos, Subli, tactics, ...que vinguen a la troboya promissiós. ¡Va, va, va! ¡Va! 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 ¡Va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va! ¡Va! ¡Va, va! ¡Va! ¡Va, Va, va! ¡Va... ¡Va! ¡Va, va! ¡Va, va, va! ¡Va! ¡Va! ¡Va, va, va! ¡Va! ¡Vamos! ¡Es grande! ¡Vamos! ¡Vamos! Es que me ha dicho, me ha dicho, ¡Vamos! 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 ¡Va, Berta, va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos diré a la primera maria, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos diré a la primera maria, ¡Vamos!